Aerolíneas Argentinas va a eliminar su ruta de vuelo a Nueva York a partir del próximo 10 de agosto en medio del proceso de racionalización de la compañía. Eliminar esta ruta persigue el objetivo de aumentar la productividad de la flota en los destinos de mayor rentabilidad, se señaló hoy en un comunicado. Y según explicaron las fuentes de la empresa, la modificación permitirá aumentar dos vuelos diarios la oferta a Miami, pero también a Madrid, además de orientar recursos para aumentar frecuencias al Caribe, que es uno de los destinos más rentables para esta empresa.